Hemos recibido la grata noticia en el día de hoy que bueno, finalmente después de una larga gestión vamos a incorporar aquí en nuestro hospital la torre de endoscopía. La misma nos va a permitir hacer estudios endoscópicos tantos altos como bajos para que se entienda para la comunidad estos estudios endoscópicos nos permiten estudiar por dentro todo lo que sea la vía digestiva y es un servicio que bueno, la parte pública estaba siempre terciarizándolo y costoso por cierto, lo cual bueno, nos ponía ciertas limitantes. Así que estamos muy contentos, un logro muy importante y una solicitud que bueno, ya teníamos no solo por parte de los profesionales que trabajan aquí en nuestro hospital sino que era una demanda de la población para con el hospital. Bien, esto Lorena no es para una urgencia sino que la gente puede venir a sacar un turno aquel que bueno, tenga bajos recursos o siempre se dirija al hospital para hacerse un estudio de estas características. Exactamente, cuando tengamos la máquina aquí ya funcionando, la torre aquí ya funcionante, vamos a organizar de forma tal que se puedan cubrir las urgencias y los estudios que vengan desde la parte ambulatoria. Bien, tenemos personal capacitado aquí en el hospital. Sí, de los cirujanos que trabajan aquí en nuestro hospital, una parte de ellos están capacitados y de hecho hacen los mismos estudios en la parte privada, así que ya es mano de obra capacitada y formada a tal fin.